Le da la pelota, se tiene que levantar Chalz, buena defensa, le da el balón a Plou, toma el marrón, Christensen de 3, para ti, vaya atasco, pide a Alex Ruiz que se abran los jugadores, que abran el campo, Christensen, Christensen en el reverso, ahora si una buena acción individual de Tobias Christensen que lleva 4, pero bueno, vamos a ver con Juan aquí, jugando Alex Vicente, abriendo la esquina precisamente para el 5, para Christensen, no se levanta, juega con Alex, Alex para malo, nadie se atreve, al final para Christensen, Christensen que la saca con Alex, vamos Alex, falla el segundo, ahora lo comentamos, porque el rebote, enorme Christensen, El rebote, enorme Christensen, que rebotazo Tobias Al fin de en la zona para impedir que los jugadores de Vigo jueguen fácil, las combinaciones fáciles Lo reconozco, pero creo que era momento de pararlo, y honestamente lo digo, ¡ganata a Christensen! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Como digo, triple límite Cristensen ahora ¡Gracias! 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 Que también lo comparto pero puede ser que sea una autogestión o una ciudad en la que quizás te centras más en Eva pero no lo comparto en esta categoría ya me costó y quizás de Alejandro Pelato aunque no pudo participar en el anterior partido y quizás por ahí viene el hecho malo, anotando ¡Gracias! 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 Dependiendo de como termina el marcado pero es que ha dejado en torno menos de 50 al oponente Y que siga funcionando Javi Christensen arrancando Lo hace perfecto, dividiendo ¡Ah! ¡Chao! No te tienen tan cogida de matricula Como se la tienen Ya ves a Javi Adrien Muchisimo brandeo de su yeee Dos mas uno Droga Canaston Y se ha invadiado un cilindro del eglicente No lo pitaron ni fue un canaston Y ahora Yeah 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 ¡Gracias!